Música Blu, blu, blu Con pao o male Ratoncito le gusta danza Cuando estudio en la escuela Pajarita se cuide botín Cuando visita su abuela Si necesita una amiga Debe hablar con ratoncito Si quiere ser mi amante Debe ser alta y delgadita Lunes, Marte Ratones, peces Miracoles, huele Todos, todos Lunes, Marte Ratones, peces Miercoles, huele ¡PORTY HAT! ¡PORTY HAT! ¡PORTY HAT! Dormirse en la cama, darse grisar en tu alma Tocido en el club, no en hoy Tocido en el club, no en hoy